Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Seguimos con nuestra cobertura de la exposición rural de Palermo, en donde visitamos a las empresas vinculadas a la agricultura de precisión que estuvieron presentes en la misma. Allí nos encontramos con los amigos de Metalfor, con quienes conversamos sobre los equipos presentados en la muestra y nos enteramos del nuevo acuerdo realizado por la firma con la empresa de componentes de precisión Top Con. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Vecchio, responsable comercial de Metalfor Sociedad Anónima. Es una empresa que está enclavada en la ciudad de Marcos Juárez y en Uetinger, ambas en la provincia de Córdoba. Estamos presentes acá en la rural de Palermo con un stand de 260 metros, donde trajimos la línea de cosecha, tanto convencional como axial, pulverizadoras, autopropulsadas, un tractor de 105 HP, doble tracción y un equipo frutal. La idea es un poco mostrarle a la gente, si bien el problema del espacio que es bastante reducido y el porte de nuestras máquinas es bastante importante, no podemos traer mucho de ello, pero la idea es que la gente pueda trabajar y sucionar cualquier tipo de inconveniente o cualquier consulta al lado de las máquinas mismas. A mi espalda tenemos una múltiple 3200 serie especial con rodado 46, suspensión neumática, motor de 140 HP. La máquina está provista de una barra novedosa que hemos presentado anteriormente en el Escoagro y Agroactiva en 2010. Es una barra de caño de 32 metros de ancho de labor, donde ya hace prácticamente dos años que la tenemos a prueba con un resultado muy satisfactorio. Tenemos un tractor de 105 HP, como te comentaba anteriormente, 4x4, cabina, aire acondicionado, suspensión neumática. Un equipo frutal que es un CELES 2000, que se utiliza tanto para la producción de uva como otros tipos de frutioartícolas. En el rubro cosechadora estamos con la convencional, la Metalforra Rau 1360, es una máquina de un metro 30 de cilindro con una plataforma de 25 pies de ancho de corte, todo basculante, copiador de terreno, todo computarizado, hidrostática 4x2. Conta con un motor de 234 HP, motor Cummins, en este caso. Es una máquina de porte medio, con una capacidad hora de trabajo de unas 5,5 hectáreas a la hora. Del otro costado tenemos la axial, que ya hemos presentado, que está a modo de prueba todavía. Es una máquina clase 9, en este caso, con un motor de 450 HP, una plataforma de corte de 33 a 35 pies de ancho de labor efectivo. Tiene un doble sistema muy novedoso, que es lo que estamos probando. Es un sistema axial o convencional, quiere decir que la máquina puede pasar de un sistema de atriz a otro, solamente con bajar o subir los cóncavos y variar la velocidad tanto del cilindro como del rotor. También quiero aclarar, ya que me das el espacio, comentar un poco que estamos trabajando con amplias líneas de financiación en todos nuestros productos. Estamos haciendo convenios con distintos tipos de bancos como para bajar la tasa subsidiada por Metalfor, obviamente, para que el productor pueda tener 2, 3, 4 y 5 años de plazo a tasa fija y en pesos, y lo más baja posible, obviamente. Estamos tratando de lograr tasas de 14, 15, 16% fija y en pesos a 4 y 5 años, que es un poco lo que la gente requiere en este momento. Una de las novedades que nos encontramos en el evento fue la firma de un preacuerdo entre Metalfor y la empresa de equipos de precisión Topcon, por el cual la empresa cordobesa incorporará a su línea de productos esta electrónica de precisión. A mis espaldas contamos con un equipo marca Topcon, que tenemos un preacuerdo ya firmado para lo que es que los productos Topcon, en este caso, salgan con la maquinaria Metalfor. Es un novedoso equipo que lo estamos probando y la idea es que salgan con nuestro producto, como te decía anteriormente, y también lo comercialice Metalfor dando soporte técnico y asistencia al producto. Se les puede colocar dosis variables de fertilización, cuenta con piloto automático, van dirigido al satelital. El equipo sirve para todo lo que es maquinaria autopropulsada. La idea es que lo que es agricultura de precisión, seguir trabajando, seguir desarrollando este tipo de productos, que es lo que la gente requiere hoy en día. Sin estos productos volvemos un poco como 20 años atrás, que es donde jarreamos los equipos de pulverizar y no sabía lo que estamos tirando realmente en el campo. La idea es que, bueno, capacitar a la gente, vamos a dar curso de capacitación, vamos a utilizar nuestros 22 locales que tenemos distribuidos en el país, como para que la gente se instruya, se capacite cada vez más y que el producto no solamente sea una compra de precisión, sino que lo sepan usar correctamente, que tiene mucho más beneficio que es solamente lo de hacer dosis variables y que lo sepan realmente usar, que es lo que necesitamos. Aparte de hacer la capacitación, vamos a dar soporte técnico al producto, que eso es muy importante porque siempre nos preguntan, digamos, quién da la capacitación de estos productos. Para nosotros, en este caso, Metalfor va a dar el soporte técnico y los repuestos de este producto. Eso es muy importante. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.